Elvin Santos, quien hace mucho también que no lo veíamos por las pantallas de la televisión y de los medios. Elvin, feliz 129 aniversario también para usted. Muchísimas gracias, la felicitación es para ustedes y para ese enorme canal que está realmente rompiendo todos los límites de popularidad y que realmente me siento tan orgulloso de todo ese elenco, de toda esa gran familia que ustedes han conformado. Ese es el ejemplo claro y digno de cómo se construyen Honduras, cómo se construyen esperanzas y eso se aplica al Partido Liberal. El Partido Liberal debe ya de olvidarse del pasado, debe de dejarlo atrás, debe de ocuparse del presente y tener en el futuro la esperanza. Eso es lo más importante y eso es lo que nosotros hemos sentido. Nosotros hemos luchado incansablemente contra la adversidad y las mismas escrituras lo dicen, 70 veces 7, hay que perdonar, hay que tener justamente la frente en alto y la dignidad de poder explicar absolutamente todo con los buenos deseos de que Honduras sea distinta. Una política monetaria, una política fiscal que permite el crecimiento económico, que se genere empleo, volver a ser la meca del turismo, volver a ver la fortaleza que tiene cada hondureño dentro de sí mismo, eso es lo que tenemos que desarrollar. Pero estar buscando lo que nos disiente, lo que nos separa, lo que nos distancia, no es el camino. Por eso hoy hemos invitado con los brazos abiertos a todo Libra, a cada rincón de Honduras, a que nos abracemos. Hicimos un trabajo sobre el aniversario 129 del Partido Liberal de Honduras y sus líderes manifestaban que el partido lamentablemente está desunido y que tenía que surgir un líder para que este volviera a ser el de antes. ¿Quién puede ser este líder que venga a transformar pensamientos y a unificar los lazos en el Partido Liberal de Honduras? Hay muchísimos líderes y hay muchísima gente que tiene todas las capacidades para poder unir. El discurso de tratar de distanciar, de tratar de desnaturalizadamente criticar y hacerle daño a sus corregionarios o a otras personas ya no cabe, porque la gente no lo acepta. Lo que hay que proponer ideas y yo siento que dentro del partido hay enorme capacidad para planteamientos económicos, filosóficos, para planteamientos de actualidad. El mundo está cambiando, estamos amenazados por un calentamiento global que va a poner de rodillas la sequía, va a ser algo donde el agua va a ser un elemento vital para la supervivencia. No hemos construido nuestras represas, no hemos hecho nuestras capacidades de recolección de nuestros frutos, el mismo café, el mismo poderío que podríamos tener en turismo, como le decía. Son tantos los potenciales que alguien inteligente y aplicado a no estar peleando debería proponer que yo siento que el Partido Liberal los tiene y los tiene de sobra. Así que muy pronto yo estoy seguro que mucha gente aparecerá y a ellos los vamos a apoyar con toda nuestra fuerza. ¿Habrá alianza? Tiene que haber. En la política uno siempre busca abrazarse, siempre busca unir. Las personas que buscan excluir, expulsar, criticar, no tienen futuro en política. Y yo siento que hay muchísima capacidad para poder encontrar esas personas y las vamos a apoyar con toda la fuerza que Dios pueda proveernos. Por último, lamentablemente se ha dado el asesinato de dos líderes del Partido Nacional de Honduras. Ante esto, ¿cuál es su reacción? Lamentable, lamentable. Cualquier pérdida de una vida humana es algo que realmente es irreparable, es algo que no tiene ninguna posibilidad de ser resarcida. Tienen familia, tienen justamente hijos y no importa a qué partido pertenezcan, es una tragedia enorme. Y cuando se asocia a un crimen violento, todavía el sufrimiento es mayor, porque no hay posibilidad ni siquiera de poder despedirse de su familia. Así que sí, estamos lamentando y solidarizándonos con las familias. Permítame, parece que hay preguntas en estudios principales. ¿Escuchamos a Pablo Gerardo? Solamente un mensajito y saliéndonos de la aceleración del Partido Liberal. Me dicen, pregúntele a Elvin Santos que le miran más joven y más negrito el pelo. ¿Qué se ha hecho? Dice, ¿qué se hizo? Ok, en este momento preguntamos. Elvin, desde estudios las personas están comentando también, metiendo mensajes de que se ve rejuvenecido usted, que se ve el pelo más negro, se ve más guapo. ¿Qué se ha hecho? Están preguntando. Pero no es Pablo que está diciendo eso. Dice que la gente esté enviando mensajes. Aunque no sea Pablo, que sea alguna buena alma caritativa, porque a Pablo ya creo que ya usa anteojos o si no le vamos a conseguir uno. No, realmente que ha sido un periodo muy duro, muy duro. Hemos tenido que luchar muy fuerte para poder demostrar que nos han tratado de hacer mucho daño. Hemos sufrido embates tremendos donde la gente piensa que destruyendo a los demás puede avanzar. Así que en este momento nos sentimos llenos de optimismo, nos sentimos llenos de esperanza. Dios nos ha regalado otro hijo y eso ha sido una bendición del Señor. Así que estamos llenos de vida, estamos llenos de fuerza y justamente listos para llegar un día de estos a darle un abrazo, no solo a Pablo, sino a todas esas bellas personas que trabajan con ustedes. Yo admiro mucho su canal, admiro mucho el trabajo que ustedes hacen y realmente que me siento muy complacido de volvernos a ver. ¿Listo para darnos muchas entrevistas también? Pero sin parar, o sea, hay un mucho trabajo que ustedes hacen. Estamos ya casi saliendo de procesos que desgraciadamente por pura maldad, pero vamos a salir adelante. ¿Es niño o niña lo que usted tuvo hace poquito? Santiago está sano, Santiago es un hijo de Dios y yo creo que la Virgen nos va a ayudar a poder crearlo. Muchas gracias, Eli. Solo consultenle en Irvana para que finalicemos si va a buscar la precandidatura dentro del Partido Liberal o continúa buscando una diputación en las próximas elecciones. ¿Buscará la candidatura en las próximas elecciones o buscará su diputación nuevamente? En este momento creo que lo más importante es de llevar un mensaje de propositividad, de esperanza, de transparencia y de verdad. ¿Pero se lanzará como diputado o como candidato a la presidencia? Lo más importante es evaluar lo que hasta ahora se ha hecho. Esa reducción del 1.5% para que ese impuesto de guerra tan tremendo que logramos quitar, aunque sea parcialmente y que ya tiene un efecto positivo, más el apoyo que se le está dando a las alcaldías y lo que hemos hecho dentro de una discrecionalidad, nos va a dar la oportunidad de ir con un mensaje al pueblo hondureño de continuar avanzando una propuesta de crecimiento en cualquier trinchera que Dios disponga. ¿Será el próximo candidato a la presidencia, Elvin Santos? Seré una persona dispuesta a servir todo el tiempo y eso es lo más importante. Muchas gracias, Elvin Santos. No sé si tienen más consultas, compañeros. Muchas gracias, mi hermana. Saludamos a Elvin, Pablo. Lo felicitamos. Y felicidades por el nacimiento del bebé. Y me alegra verlo recuperado luego de haber pasado tres meses difíciles. El amigo Elvin Santos que ya está recuperado. Que Dios le siga bendiciendo momentos difíciles que ha pasado en su salud, que ha estado incluso interno. Rina, pero...